Entonces tenemos el gusto de presentarlo a Daniel Tano Catalano, Secretario General de Ate Capital. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buen sábado, ¿cómo vas? Excelente, excelente, contentos de tenerte. Decirle a la audiencia, Daniel Tano Catalano, luchador de Ate Capital, militante, pero además Secretario General. Y tenemos en contacto, para hacerte la primera pregunta, a Pablo Napoli, le hacemos el pase. Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Igualmente, ¿cómo va esto? Bien. Te consulto, ¿no? En el gobierno buscan acelerar el proceso de privatizaciones de empresas públicas. Ya diseñaron un mapa de 59 compañías que tendrán el cartel de venta. Y por lo que nosotros sabemos, la primera más grande que está en la lista es IMSA. ¿Cómo se plantea el plan de lucha para evitar esto? Porque sería terrible empezar a perder el Estado, propiamente dicho, de esta manera. Sí, a ver, lo que me parece es que estamos llegando tarde ahora, ¿no? Porque hay una ley base y hay un decreto de necesidad de urgencia que está en curso, que le da facultades al gobierno para que vaya tomando decisiones con la arbitrariedad que la va tomando. Es muy desigual la pelea que estamos transitando, que estamos abordando, pero esto lo deberíamos haber bloqueado con el pueblo movilizado en el Parlamento cuando se votaron estas leyes que le daban estas facultades horribles al gobierno. Y hoy es un marco de resistencia, hay una resistencia física de los sindicatos y se va a intentar, obviamente, la resistencia jurídica para ver si se puede ir ganando tiempo. Pero bueno, la realidad es que nuestro pueblo perdió, perdimos, cuando todo esto se materializa a través del Parlamento, ¿no? Una locura. Sí, Dano, exactamente. Lamentablemente son 10 meses de retroceso que estamos viviendo, ¿no? Y observamos los datos tremendos del desempleo que se desató entre los estatales y todavía más profundamente entre los privados, lo cual, bueno, si bien para nosotros no era sorpresa, es una sorpresa para este gobierno aparentemente que no registran, ¿no? Son datos históricos, ¿no? Hacía décadas que no ocurría una caída del empleo como esta. Sí, me pasa que el gobierno no buscaba activar el empleo. El gobierno lo que buscaba era una estabilidad macroeconómica. Ellos entienden que una vez que logren la estabilidad macroeconómica se va a resolver estructuralmente la microeconomía de manera paulatina. Ellos están esperando el efecto rebote. Ellos plantean que el esquema económico de ellos es una B, por lo que hay una primera etapa donde va a ser una caída muy violenta y después ellos esperan que haya una subida violenta. Lo que no se está viendo en ningún momento es cómo se va a poder planificar esa subida, ¿no? No estaría pasando. La plata entra por el blanqueo, la plata entra por la liquidación de los insumos que se han exportado en materia de ganadería y en materia de productos agropecuarios, pero lo cierto es que esa plata se va en pago de deuda, ¿no? Entonces, no hay inversión. Es muy difícil que haya inversión en un país que no va a poder consumir. Entonces, también hay como algo que es muy complejo, porque si, bueno, el que viene al país, ¿en qué puede invertir? Y salvo que vengan a explotar las minas, el petróleo, los recursos naturales, no hay mucho margen distinto como para poder evaluar. Y hoy tienen esas dificultades los inversores que ellos esperan. Es más, el juego de la rueda financiera, que es una propuesta económica concreta en donde se pueda pensar una industrialización o que haya un marco donde vos tengas estabilidad. Creo que la población no va a tener el efecto rebote del que hablaba Mirey, porque obviamente no hay quien venga a entender el país. Acá vienen, saquean lo que tienen que saquear y se van y te dejan en el país desolado. Hoy pensemos que lo que está pasando con las empresas de transporte y el nivel de apriete que está habiendo es un negocio chico también. No es que es un negocio multimillonario. No, es un negocio chico. Lo mismo que pasa en Casa Moneda. Bueno, si van a privatizar la impresión de las boletas para las elecciones, uno de los grupos económicos que está en condiciones de poder hacerlo es el grupo Clarín. Cada dos años se va a llenar de guita vendiendo el Estado en las boletas que hoy el Estado hace. Pero esos son... No generen empleo, ¿no? Esos son acuerdos económicos entre los grupos que solamente van a seguir haciendo circular la plata entre los tres que circulan la plata. Y entiendo que además son, como vos lo describís o lo apuntaste, me parece, si te entendí bien, son negocios chiquitos en realidad, ¿no? Pareciera como que están raspando la olla en cuanto a lo que quieren sacarse. Porque el negocio es por los recursos naturales y por el litio, por los recursos estratégicos. Y eso se lo tienen prometido aparentemente a otros más importantes. Sí, es la guerra del hambre. Ahora están rematando lo que pueden rematar y viendo cómo se reparten lo que están rematando. No hay posibilidad alguna. Porque al no haber una planificación de la recuperación económica, ¿dónde estaría la inversión? Si vos hoy tuvieras la posibilidad de invertir, vos tuvieras plata hoy para poder invertir en el mercado, lo que haces, te abrís un kiosco, construís una vivienda para alquilarla, y si tuvieras mucha, pero mucha plata, que haces poner un laboratorio. Si ahora con la apertura de las importaciones no te conviene de ninguna manera poderte a fabricar. La industria no tiene sentido, imposible competir con el mercado chino. Esto es lo que termina sucediendo. No hay políticas de protección interna, entonces es una aventura. Bueno, ¿qué haces con tu plata? ¿Dónde la pones? Y acá, esto es lo que se termina consolidando en esquema. El gobierno en la macroeconomía entiende que tiene algo aceitado, apuesta en la cadena de Trump, apenas asuma, le permita refinanciar la duda con el FMI. Y eso quizás le permita oxigenar un poco y no tener el coladero de salida de plata que hay dentro de lo que es el Banco Central, pero el Banco Central vos viene pagando a los otros acreedores, no es la única duda que Argentina tiene. Así que el marco que tenemos es un marco realmente muy sufrido. No sabríamos cómo el presidente haría hoy para liberar el dolor que está generando su propia política económica. Tremendo dolor el que está provocando. Y todo pareciera, como vos señalás, ponerle velas a San Donald Trump. Pablo, está haciéndome la seña, así que le hago el pase. Pablito, una nueva pregunta. Sí, Daniel, te consulto. Yo estoy viendo el nivel de violencia y de apriete que está ejerciendo el gobierno contra la sociedad y no estoy viendo, por lo menos en Cava, que es donde Dios atiende, la resistencia que debería haber. Por ejemplo, por el lado de la CGT, digo, yo entiendo que a este nivel de apriete debería haber un nivel de resistencia mayor y no lo estamos viendo. ¿Vos qué pensás de esto? Yo creo que no es un problema solo del sindicalismo. Creo que es un problema mucho más grande. Porque la persona que no esté sindicalizada y que tampoco llega a fin de mes no está pudiendo manifestarse, no está pudiendo realizarse. Acá hay un problema serio que tiene que ver con el presupuesto del país que uno tiene que poder defender o abonar. Por eso me parece estratégico que se dispute el partido justicialista para que se reordene y desde ese reordenamiento empezar a alinear una nueva etapa, una nueva nación con ejes claros que a la población le permite poder entrar en TELEA. Hoy no tenés nada para defender, porque lo sabe la memoria colectiva de que con Néstor y Cristina vivimos mejor. El proyecto político que hay que encargar en esta etapa tiene que ser escrito. Entonces, me parece que la comunidad lo que lo tiene es justamente esa posibilidad de aferrarse a algo como para poder decir, bueno, el ciclo de Mireia está terminado, pero hay un ciclo en donde va a haber lugar para todo, donde va a haber política de empleo, en donde va a haber política de salud, política de educación y cómo se van a constituir esas políticas con un encuadre regional económico. Bueno, todo eso hoy no está. Hoy solamente estamos invitados a resistir, ¿no? En el marco de, bueno, resistan. Con el gobierno de Macri era muy distinta la etapa. Por dos cuestiones. Uno, porque la gente pensó que, todos pensamos que se volvía, que se volvía con fuerza, que se volvía con un criterio político extraordinario y porque despedimos a Cristina en una plaza multitudinaria, algo, un hecho inédito en la historia del poder argentino, en política, como una de las cuestiones a señalar, ¿no? Como decir, bueno, había en nuestro pueblo un convencimiento y porque era lo fresco, era lo olvido. Y hoy me parece que nosotros no lo estamos pudiendo. Entonces, el empuje es que lo que le queda al país es la resistencia como resistencia misma hasta que algo florezca. Bueno, habrá que construirla entre todas y todas. Nos están bombardeando todos los días con nuevas definiciones. Ahora van a sacar el poco subsidio que quedaba a los servicios públicos. Va a volver a aumentar el transporte, va a volver a aumentar la luz, va a volver a aumentar el gas. El desfinanciamiento de la universidad cayó este año en su ejecución un 30%. En el que viene va a ser algo desastroso iniciar el ciclo electivo en todos los niveles. Las políticas alimentarias están de manera inexistente porque Petrobelo sigue negándose a entregar los alimentos. Las organizaciones también quedaron muy debilitadas en esta etapa. Se tienen que reconstruir, se tienen que repensar, se tienen que encontrar un encuadre de dónde poder salir a defender sus derechos. Me parece que no es un problema que uno lo pueda solamente centralizar en la Confederación General del Trabajo. Es una crisis política, social, que es mucho más grande que ponerle la responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. La CTA, la CGT, ATU, PCN, SUTEBA, SUTEBA. No importa, llamar el sindicato a los que quieras, todos seguramente tenemos una responsabilidad en curso. Pero hay una responsabilidad mayor que es de la política, que la política todavía no logró encontrar una armonía para poder escribir un proyecto político. Y a eso no se lo podemos tirar los sindicatos por la cabeza. Tano, precisamente, vos señalás muy bien la reorganización del Partido Justicialista como partido y fuerza principal del pueblo, y esto con la asunción de Cristina al frente del Partido Justicialista, y su empezar a caminar y a recorrer, como la hemos visto recientemente en el Conurbano, contactándose con los sectores más humildes, charlando mano a mano, cara a cara, dejando un poquito de lado las clases magistrales, yendo directamente al hueso y a una conversación franca, en el marco de que el 13 de noviembre, me estaba acordando, está citada a Comodoro Pi para que el grupo que cabeza Hornos la Cámara la quiere volver a condenar. Sí, 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 nos estamos convocando el 13, vamos a ver una clase pública, que bueno, van a disertar algunos compañeros abogados, la idea es estar presente acompañando a Cristina, en otra demostración más, los grupos hegemónicos, de que cada vez que Cristina intenta ordenar, reorganizar y volver a ocupar la centralidad, que no la perdía nunca, pero el gobierno entiende que cada vez que tiene una centralidad más institucional, la tiene que atacar con el sistema judicial, vamos a ver qué pasa el 13, si hay una condena nueva se irá a la Corte Suprema, o sea, siempre hay distancias de atelación, o por lo menos por ahora se terminaron, pero bueno, tampoco es que ahí, yo no tengo una expectativa de que la justicia en este marco obre bien, ¿no? Nosotros todavía no sabemos quién está atrás de la ejecución, el intento de ejecución de Cristina, hay escuchas que lo responsabilizan a misma, y no pasa absolutamente nada, el gobierno tiene cierta responsabilidad, el gobierno actual tiene cierta responsabilidad con lo que le pasó a Cristina ese día, y obviamente que nadie está laburando para que florezca la verdad, bueno, es parte de lo que tenemos que ir transitando, ¿no? Te agradecemos, Daniel Tano Catalano, y entonces nos convocamos para el 13 de noviembre, que claramente, bueno, este es el contexto complejo que vos nos describís también, y al que no podemos dejar de presentarle pelea, ¿no? Así que estaremos el 13 de noviembre junto con ustedes, con ATE, con todas las organizaciones políticas, sociales y populares, acompañándola a Cristina. Buenísimo, bueno, sí, nos vemos el 13 en Comodotí, a las 9 de la mañana, para ser parte de la resistencia que siga lanzando a Cristina, y que sigan florezcan los usuarios, que sigamos construyendo una Argentina donde todos tengamos derechos, así que que la resistencia nos pueda ayudar a eso. Un abrazo, y muchísimas gracias por este contacto, Daniel Tano Catalano. Un abrazo a ustedes, hasta luego.